Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y a esta es otra historia sorprendente. Recuerda que el viernes aquí le informaba de un hombre que naufragó cerca de las Islas Marshall en el Océano Pacífico y que se hablaba de que podría tratarse de un mexicano. Bueno, pues hoy se dio a conocer que este cuate es de origen salvadoreño. Se identificó como José Salvador Albrengo y dice que pasó 13 meses a la deriva. Ahora, estas son imágenes de su llegada a Majuro, la capital de las Islas Marshall. Observamos, por supuesto, cómo se encuentra con el pelo larguísimo, la barba crecidísima y pues claramente la ropa le queda enorme. Este hombre señaló que recorrió más de 12 mil kilómetros entre México, donde vivió durante 14 años, y las Islas Marshall. Comenta que salió a pescar tiburones con un mexicano el 21 de diciembre del 2012 en un barco que se averió. Que su amigo murió y que desde el naufragio viajó a la deriva comiendo peces y tortugas y lo que el mar le regalara. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.